El banco de Fortnite es uno de los más ricos de todo el mundo Contiene millones de diamantitos y millones de pavos ¿El problema? Es el banco más seguro de todo el mundo Pero nosotros somos los mejores ladrones ¡Me toca tirarme! ¡Me toca tirarme! ¡Voy, voy, voy! ¡No! ¡Tirate, tirate! ¡Cuidado! ¡Ponte al frotador! Antes de estirarte, ¿vale? Vale, vale, yo es que soy un plátano, no pasa nada, no me ahogo ¡Puedo quedar tirado! ¡Soy la vigilante de esa atracción! ¡Vale, vale! ¡Voy, voy! ¡Me tiro, me tiro, me tiro! ¡Uuuh! ¡Olé! ¡Hala! Yo también voy a tirar, tía ¡Tirate, tirate! ¡Tirate, tirate, tirate, tirate! ¡No, tengo, tengo, tengo! Bueno, chicos, pues os he traído a robar un banco Así que tenemos que irnos del parque acuático Y vamos a hacer algo más épico ¡A robar un banco, vamos, vamos, vamos! ¡Vale, vale! ¡Vente, tirana, que necesitamos! ¡Vamos, tirana, tirana, tirana! ¡Voy para allá, tía! Mira, os he traído al banco más seguro de todo Fortnite ¡Ese es allá de ahí! ¡Para! Pero, pero, no es tan seguro cuando tenemos a Timbana, tía Porque lo que vas a hacer, Timbana, es ir allí Y seducir a esos guardias para que nos dejen entrar Una vez entremos, burraremos el sistema de seguridad de la sala del diamantito Llegando a la caja fuerte Una vez labramos, nos haremos con todo el tesoro Y escaparemos de la policía Siendo los más ricos de Fortnite ¿Estás lista? Estoy listísima He nacido para eso Además, veo que has hecho... Has hecho... ¿Buti? Sí, he hecho pompis Mira, poin, pom, pom, pom Vale, perfecto Vamos, vamos, Timbana Venga, ya Voy para arriba, voy para arriba Hola ¿Qué tal? Guardia, mira ¡No me ha gustado! ¿Por qué? ¿Me ha pillado que le ayudó? ¿Has traído armas? Es que, ¿sabéis qué pasa? Que no he traído armas Porque pensaba que la táctica funcionaría Hay que buscar armas por aquí Pues la táctica no ha funcionado mucho, eh A ver si pensaba nada Hay que matar a esos buenos para entrar Nada, hay que buscar Quizás aquí en el autobús A ver Que no hay nada ¿A autobús? ¡Nada! ¡Eh! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Hay un túnel! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Un secreto! ¡Un túnel! ¡Ala! ¡Ostras, mirad! Claro, tenemos que llamar a alguien ¿A quién? ¿A alguien? Porque siempre hay que llamar al abogado Hasta el tiro de derecho una llamada Antes de... No hay que llamar a nadie ¡Qué cagas, Timbana! ¡Estás un poco espesa! A ver por aquí Sí, como la sombra ¿Dónde, eh? ¡Uy, mira, mira, mira! ¡Hay un francotirador! ¡Qué casualidad! ¡Uno! ¡Cógelo, cógelo! ¡Cógete un francotirador! ¡Yo quiero uno! ¡Cógete uno, coge uno! Hacemos una cosa Repetimos la jugada Tú, Timbana, vas a seducirlos Y cuando estén distraídos Rius y yo terminamos con ellos ¡Vale! ¡Yo de la izquierda! ¡Apuntad bien, eh! Tú al de la derecha, Rius Tú al de la derecha Yo al de la izquierda ¡Vale! ¡Vale, Timbana! ¡Cuando digas! ¡Oye, chicos! Que sí, que soy una chica, de verdad, eh ¡Mira, mira! ¡Hola! ¡Ahora, Rius! ¡Ahora, Rius! ¡Ahora, Rius! ¡Ahora, Rius! ¡Ahora, Rius! ¡Lo hemos conseguido! ¡Ale, hemos conseguido! ¿Ya está viendo el banco? ¡Eh, sí, tía! ¡No! ¡Está cerrado! ¡Pone close! ¡Ah, pues no, tía! ¡No está cerrado! Oye, ¿por qué? Se me ocurre, como buen plátano pensador Que si rompemos este tanque Pues esto explotará, ¿no? Y abriremos la puerta ¡A ver, le disparo! ¡Le disparo! ¡Le disparo! ¡Le disparo! ¡Le disparo! ¡Le disparo! ¡Ee! ¡Pum! ¡Yo también! ¡Sí, ya veo como explota! ¡Dispara más! ¡Ahora, dispara más! ¡Me ayudo! ¡Vamos! ¡Dispara! 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 ¡Toma! 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 ¡Ostras! ¡Ahora! ¡Eso sí es The Gunsters! ¡The Gunsters! ¡Qué fuertes! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Que vendrá la policía! ¡Que nos han oído! ¡Pas armas! ¡Pas armas! ¡Pas armas! ¡Pierdas! ¡Hidrátate! ¡Hidrátate! ¡Ah! ¡Qué fresquita tía! ¡Sitratadísima! ¡Me he quedado súper fresquita! Toma, ¿quieres? A ver, yo también quiero. Me das algo, ¿no? Toma. Toma unos escuditos. ¡Venga! ¡Vamos! ¡A robar el banco más peligros de Fortnite! ¡Adelante, chicos! ¡Vamooos! ¡Cuidado! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Que es esto! ¡Ayúdanme! ¡Estáis todos bien! ¡Ayúdanme! ¡Hay un pancetorro aquí! ¡Ayúdanme! ¡Hay un pancetorro aquí! ¡Hay un pancetorro! ¡Que me matas! ¡Que me matas! ¡Yúdanme! ¡Víctor! ¡Tipana! ¡Ivana! ¡Que están todos detrás de ti! ¡Les encantas! ¡Les encantas! ¡Sí! ¡Están todos enamorados! ¡Lo matas yo! ¡Lo matas yo! ¡El plátano viene aquí para defenderte! ¡Sí! ¡Hemos matado a las pancetas! ¡Pas armas! ¡Hay otro pancetorro! ¡Hay otro pancetorro! ¡Hay otro pancetorro! ¡No, no, no, no! ¡Vale, vale! ¡Aquí me guardo! ¡No paran de salir! ¡Me quedo sin munición! ¡Cuidado que no hay pancetas! ¡Madre mía, madre mía! ¡Cambia de alma! ¡Cambia de alma, Charly! ¡Corre, corre! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza del pancetorro! ¡A la cabeza! ¡A la cabeza del pancetorro! ¡Yo te ayudo! ¡Ya te ayudo! ¡No! ¡Que me matas! ¡No! ¡Es que muero! ¡No he llegado a tiempo! ¡Es que no paran de salir! ¡No! ¡Cuanta muerte! ¡Cuanta destrucción! ¡Cambia de alma! 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 Es como pesado Somos los mejores Los mejores ladrones Cuidado no pisen las cosas verdes Yo no me puedo llevar esta estatua a casa Es demasiado grande Es diamantito Hola en realidad es un espartano Fíjate Tiene un casco espartano Un espartano con hacha en la mano Pfff Hay que salir de aquí Esta es la sala de los recuerdos o que Pero no hemos robado nada aún No claro tenemos que ir a buscar el tesoro Habra que bajar por aquí Esto no Yo bajo yo bajo Que no creo que sea por abajo pollo Que si No Por esa ventana Por esa ventana Hay que hacer parkour Y hay que pasar por acá Si 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 es verdad Es por aquí A ver hay que clavar el salto Estoy No no Agachate tonto Que de que te rilla tu pollo Pues no es fácil no Mira mira como lo hago yo Mira 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 Vuelvo para atrás vale Espérame es que muy fácil Haces así Como como Me meto Mira mira lo he conseguido Lo he conseguido Lo he conseguido Me voy a llevar yo todo el tesoro No Tramposísimo Venga venga timbana vente corre Eh Para que para que para que para que para para vivir y para nada me me es imposible es imposible se Vamos a dejar a Timbana aquí, vale, Rius Y yo no la vamos a dejar aquí, vamos a dejar aquí Timbana, si viene policía nos llamas Si viene la policía nos llamas, Timbana Tú vigila, tú vigila la sala, Timbana ¡No puedo! ¡Avanta, avanta, avanta! ¡Ya estamos juntos, Rius! ¡Vamos, Rius! ¡Vamos! ¡Corre, corre! Tú sigue intentándolo, Timbana Hay más guardias Voy a matarlos Vale, vale, ayúdame a otros Vale, uno muerto ¿Otro muerto? Ahí hay otro Creo que ya no quedan, eh Ahí hay uno Hay unos globos ahí abajo ¡Entrao! ¡Entrao! ¡Vamos, Timbana! ¡Ven, corre! ¡Estoy llegando! Ya te echábamos de menos Venga, venga, corre Pues te va a costar salir de aquí ¡No, otra ventana, no! Vale, voy yo, voy yo ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aquí hay unos globos! ¡Aquí hay unos globos! ¿Y ahora qué hay que hacer con los globos? ¡Corre, corre! ¡Hay que salir con los globos! ¡Cuidado! Tengo una idea Y si usamos los globos ¿Y si usamos los globos para volver por donde hemos venido? ¡Ustos! Mira, Timbana, 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 tengo una idea Toma, píllalos globos Oye, ¿y yo cómo? ¿Cómo salgo por ahí? ¿Te lo pongo? ¡Hola! ¡Estoy aquí! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Hasta globos! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Es por aquí! ¡Es que es por aquí! ¿En serio? ¿Por aquí? ¡No puede ser! ¡Por arriba! ¡Por arriba! ¡Pero voy a necesitar globos! ¡A mí me faltan globos! ¡No voy a llegar nunca! ¡Sí que llego! ¡Se ha quedado ahí! ¡Necesito bajar, Ríos! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Vamos, Víctor! ¡Lo conseguimos! ¡Tenemos el tesoro! ¿Por dónde es? ¿Por aquí? ¡Por aquí, por aquí! ¡Vamos! ¡Salimos! ¡Quítate los globos! ¡Quitadme! ¡Oye! ¡Ostras! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Matadnos! ¡Matadnos! ¡No lo puedo matar! ¡A pegazos! ¡No, oh, oh! ¡Han pillado para siempre! ¡Una presión en la cárcel! ¿Qué ha pasado, chicos? ¡Eh! ¡Una trampilla! ¡Pérate! ¡Pérate! ¡Podemos ir por aquí! Bueno, chicos, si no llegáis, me voy a llevar yo el tesoro, porque estas... ¡Es que el pollo no me deja! ¡Es que el pollo no me deja intentarlo! ¡Es la cámara segura! ¡A ver! ¿No se puede explotar? ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo tengo! ¡Tengo el tesoro para mí solo! ¡No! ¡Mi cosa! ¡Mi cosa! ¡Mi cosa! ¡No te tengo! ¡Yo quiero, queroso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Tierras con billetes! ¿Ahora qué? ¡Pues ahora nos vamos! ¡Corred! ¡Corred! ¡Rius! ¡Hala todo para mí! ¡Todo para mí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¡Por aquí, por aquí, por aquí! ¿Pero dónde es? ¡Por dónde es? ¡Hemos llegado al final! ¡Ostras! ¡Pero! ¡Oh! ¡Shh! Creo que hemos hecho demasiado ruido! ¡Oooh! ¡Vale, vale! ¡Tiene por los pechos! ¡Tiene por los pechos! ¡Hombre! ¡Ostras! ¡Has pasado! ¡Citamos! ¡Timbana, por aquí! ¡Salta! ¡He saltado! ¡He saltado entre aquí, atrás estoy ya! ¡Venga! ¡Hay que irse, hay que irse! ¡Seguro que no nos está esperando! ¡No! no Estamos suficientemente armados disparad desde arriba que no nos ven Matadlos 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 Mía mi tio Chema Ahí hay otro Vamos saltad No 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 Hay mucha gente Ayudadme Yo te ayudo Corre Corre Hay muchos Vamos Vamos Salimos Vamos Ahí esta el helicóptero Adios Me voy Corre Rius No No Aliar No Gracias por ver el video.